bueno bueno ya estamos de regreso con otro vídeo más somos nosotros los chicos de los mismos de siempre como ustedes saben de que somos los mismos y no cambiamos y no cambiamos con la misma ropa no con la misma ropa podemos andar pero ya está lavada y a dónde a dónde dejó a mincho pues como por la costumbre de él que llega temprano a todo y aquí vamos a hablar algo bien serio bien claro qué pasó con el contrato de trabajo para este día vamos a ver me levanté a las cinco de la mañana y hasta café le pidió ahora el pato ya no es la escopeta el pato porque esa palabra no el trabajador va a creer que llega y le dice usted como patrón que le cuesta café chica está perro en vez de que el trabajador llegue a hacer el café y como que no va a caber dice dicen aún que él quisiera ser contra el trabajador dicen esperate pero dicen aún que quiere ser contratado por bote para trabajar una vez me dijo que me iba a llevar a trabajar yo le dije que le iba a ir a hacer algo y que le iba a ir a hacer no puedes confesar no puedes confesar qué trabajo quería que le fueran a hacer es que eran varios por eso pero de qué se trataba específicamente era de desarmar un mueble a techo y que podemos tapar gotera y no dicen que siempre te queda colando el agua en los techos es que era un techo falso era un techo falso a techo falso a techo falso bueno entonces él quiere que usted explique bien quién era esa persona él está con la chirria un día antes de la noche me corté el café entonces me dijo vaya voy a levantar las cinco de la mañana pero ni tanto mis hijos no eran tan temprano no eran tan temprano y no son tan exigentes el café tampoco no tan exigentes mis bichitos se van tan tarde porque hay que aprovechar también un ratito de la mañana para dormir para descansar entonces y me levanto a las cinco hago el volado y el café y que molado hiciste hace el volado hace el volado el desayuno entonces y de repente las cinco las seis las siete no dije yo como el día amanecido oscuro quizás se equivocado piensa que son las cinco ya son las siete pero vos te pudiste esperar y yo a las siete siete y media llegaron las ocho y yo llamé a usted a don güey le dije yo fíjese que no me vino el trabajador le dije yo estábamos hablando de otras cosas pero eran como las nueve de la mañana ya a esa hora eran como las nueve vino el güey y me dijo no es que él me dijo cuando no llegara a las diez y sale a las once de trabajar le dije yo ajá y él entra según lo que yo tengo entendido le dije yo que entra a las diez de la mañana a trabajar y sale a las once ya a almorzar le dije no hay veneno para ir a trabajar porque necesitaba veneno de costa para eso lo que era hacer necesitaba algo y de ahí me dijo que no que no había lo necesario después me dijo que no había en el agroservicio que se había terminado y se puso llegamos como las doce al final no llegó ay que barbaridad es la mentira entonces vamos a ver que es lo que va a decir por aquí por aquí viene vaya se pasa el desgraciado vamos a ver que le pasa el desgraciado no 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 aquí aquí se está hablando la verdad y nada más que la verdad y vos sabés que no se está mintiendo o es mentira la de la glenda yo voy a remedar la verdad y eso es la verdad vamos a ver si es cierto vamos a ver es cierto o es mentira quedamos así como quedamos me dijo ella me haces orden eso fue una bombada te blago le dije pero si tiene veneno a mi papá voy a ir porque yo no tengo le dije vaya pero lo primero es lo primero que es lo primero para ver el café no hay señal me levanté y no lo saqué y ya lo dejé pero como es eso que usted no puede vivir sin el teléfono ni un ratito lo dejó por ahí arrinconado y no es cierto pues no es cierto que con el teléfono colgado vive dice dice que cuando se mete a la ducha a bañarse en bolsa el teléfono el pobre teléfono para poder estar bañándose y ahí está viendo y si es de apoyar algo lo le pude sobre la bolsa y precisamente el día que hubiera trabajado a la casa fumigar no tenía señal dejó el teléfono en el cuarto se le olvidó no es que también yo creo que es mentira les está dando y entonces le dije papá le dije usted no tiene gramosón y por qué le dijiste a mí papá entonces me dije papá fíjate que tal vez en la galera hay me dijo entonces me fui a buscar y como la galera la tiene como allá en la otra bodega en aquellos dólares de allá arriba hasta lejos hasta lejos me pude a buscar para que no hay él le dije yo no hay pues no hay me dijo entonces le dije yo a la glenda fíjate que no hay pero ahorita es punto de poderlo comprar allí a la calle por los pocitos le dije minchi cuando te hace una invitación mejor cuando yo vaya mejor después si es que ya se había decepcionado la bicha ya de igual manera también hasta le hablé al chilito para que fuera a afilar la cadena del moto para picarte los palos y no están picados todavía hay unos que hay que terminarlos de cortar pues no los ha picado todavía es que de trabajo ni creo que lo hagamos ya viste ya viste está decepcionada dice se va a conseguir que ponga minichito que le compre un colo y que los ponga a partir los hermos se lleva todo el mes de mayo crees que va el mes de mayo si se va el mes de mayo será si se va no creo este mincho de las cabales tiene bastante mentira mira es que vos para estar allí más segura tendría que estar yo allí junto con vos más peor va a ser quizás dice que don mentira te va a poner dígale a Gaby ay si don mentira lo voy a poner solo se agarra bocho el coño se hace muy chica piensa don paja solo solo déjeselos ahí y mincho que se encargue ir clavando chumelo para que busque el otro usted dos me dijo tres pero mira si yo hubiera tenido veneno hay una bombada ligero ay ay ve chumelo no puede 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 chumelo y esto pues yo voy a tirar mi pasaje y estos y estos y estos aquí viene ya güeyito no ese no es que el amigo no amigo es que no mejor clavémoslo y que quede ahí ya le quiere quitar puesto a güey apartemos todos los palitos que ya sacó una una ahí Glenda Glenda apartemos los palitos con güeyito ahí que le pasó güeyito porque viene tan tarde pues que le pasó porque viene mojado ay lo toca por todos lados ay anda mojado y vos no le vas a tocar anda a tocarlo anda a tocarlo ya lo toqué y anda mojado hasta donde anda mojado porque anda mojado hasta cara sucia anda mojado dice vos dice la Gaby que hasta cara sucia anda mojado si cayó una tormenta por eso pero dice dice la Gaby que hasta cara sucia anda mojado no hombre una mojada bueno y hoy usted cual parte se va a cambiar la llevo a cambiar a la casa nos cae el agua y no lleva ni ropa para cambiar ay que bárbara no la Gaby y yo le di allá mis tías me dieron ropa porque la Gaby la chuca no y toda la ropa te dieron allá no no creo te costó andar mi diente volado no cuesta mucho no porque mi prima tiene mi misma edad es de mi misma estatura hasta el mismo nombre y por qué tiene el mismo nombre porque mi tía nos quiso poner y Gaviota se llama o Gaby ella se llama Gabriela no se llama lo mismo como la Gaviota o la Gaby y a que se llama Graviela bueno que le va a decir a los suscriptores Gaby Colorado que le va a decir a los suscriptores sean bienvenidos a un nuevo video de A o de Poco de los dos ah pues de los dos canales sean bienvenidos a un nuevo video de A o 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 hey bichos bichos espérame espérame bichos hey fíjense bien que están templando bien el alambre y no saben si después les va a caer muy duro para abrir va pues mira ahí está el martillo de veras aquí viene el agua hey ya la regamos va güeyito bueno güeyito y usted que le va a decir a los suscriptores hoy pues hoy que estamos aquí en este ambiente de trabajo de andar viendo qué hacemos y todo bueno pues a mis suscriptores dándole la primeramente la bienvenida pues y agradeciendo a nuestro diosito que nos tuvo pues aquí reunidos ya como familia de aventuras y populares dándole pues allá a conocer a los amigos suscriptores que venimos con un nuevo video aquí arreglándole el paso a la niña a Betty y al Gil la verdad pues esperamos de que estén compartiendo nuestro video suscribiéndose darle like pues y comentándolos ahí gracias que dios me lo ponga ahí con bien y esperamos de que no se pierdan en un siguiente video porque va a venir a ser lo mejor usted nos trae de la morada queremos sembrar también nosotros el que les pasó ayúdale la bienvenida a todos nuestros amigos agradecerles a dios porque estamos con un nuevo día acá nuevamente en la casita como pueden ver pues acá estamos arreglando lo que es el falso de Don Will agradecerles a todos nuestros amigos nosotros se lo hemos arreglado pero lo estamos haciendo aclaración y no veces vamos de retroceso y la echelona encima les pasa los palos con la camioneta él no está él no está ahora pero igual igual pues siempre buscamos nosotros que hacer cuando estamos ahí pues un poco entretenidos en el trabajo en la grabación así que Don Will agradecerles a todos los que nos están apoyando en las parejas no solo a mí sino que a todas las parejas bailando por mí y no con la Gaby ella es que ahí conoció a la Gaby no la Gaby la casilla dice la limpieza en el circo y me prestan el traje de aquel que sacaron anoche ayer me en un traje bien bonito pero solo es la tanguita y es para ahí el revuelito el revuelito el baile de la panza el baile del viento bien despelucado y te vistieras así vos y si le hacemos negocio y la vacuna ay vieron cómo está fácil mire cómo está animada chile es la que es la que decían que había muerto 100 dólares ya pero ni siquiera aunque la tenga tres meses no le va a dar un cacho a comprar 150 oye ya va subiendo a la banca ya ya me estoy animando ya y la voy a tener cuota animada a usted no muy poquita ¿qué le ha pasado a usted con dinero? por pasaje anda yo soy testida porque yo vi como hizo que el sol la caro ahí está claro ahí está claro la gaby sacó un montón de monedas entonces yo me acerqué a la gaby y se la enseñé a Cibe y le dije algo verdad algo que no le puedo decir no puede decirlo entonces la caro piensa que yo se las estaba pidiendo es cierto es cierto es que no andabas nada dice no andabas nada dice ya la regaste ya quedaste en un ridículo quedaste pensaste que te ibas a defender la graviela pensabas pensabas que te ibas a defender la graviela no es que no es que me decía lo que pasa es que era la verdad siempre lo niega todo lo niega es que yo le pagué al ñabeti yo le dije al ñabeti le debo una botellita de agua ayer se la agarre y me dijo si me dijo si me alcanza se la voy a pagar si me alcanza para que me quede para el pasaje se la voy a pagar pero si no entonces viene cabalos 35 mire y usted no tiene fe usted no tiene fe ahora vamos a hacer reto tal vez puedo conseguir y vamos a ser patrocinados ahí era la cosa desde que me quedaron estas dos coras entonces la graviela con un montón de coritas que ya andaba pues si pero las que le dio la graviela no son esas todas esas o tiene más en la bolsa ya no ando aquí y son las dos le dio pues son las dos lo que quería era el pasaje para irse porque la chumanda no vino ahora no te va a poder llevar el bus vale dos coras y a él nos la van a dar gratis no a tres coras el que maneja es un hombre es un hombre y yo creo que por la carita de él también nosotros si tal vez a nosotros nos dejan bien tal vez si te vestís como te vestiste en el andivo bien que puedes es que estas coras yo ya las andaba no las andaba ella te revisó cuando llegaste hasta le pagué algo que le debía a ella ya dijo que sí verdad que yo le pagué lo que le dio a usted también yo le debía a ella le debía 6 dólares si yo sabía lo que le debía yo sé lo que le debía ella me quedó sincero en serio no se las he pedido y por qué le pasa de bien no se las he pedido verdad no es que no te las pidió no que te las dio voluntariamente ella no es que no me las dio y para bordón atrás del palo y no para bordón y para que lo que pasa que ahorita ahorita lo tiene sentenciado tiene sentenciado que no vaya a decir que ella se los dio porque va corre peligro y él está de querer es que no me las ha dado me pico dormida esto le pica el hui 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 la nalga me pico la nalga aquí anda papi estas dos coras me las dio el del bus porque le di un dólar y por qué dejala de al del bus que tiene nada con el del bus porque es el vuelto que él me dio ah el vuelto era le di una moneda de dólares entonces le dije para dónde va me dijo para tal pero imagina la versión que te lo vendió que le había preguntado a la niña Beatty la niña Beatty le cobró la botellita ya por eso le voy a contar cómo es yo le di el dólar él me dio dos coras yo traía unos cinco ah traía unos cinco moneditas en cinco centavos moneditas en cinco entonces me las hecha aquí cuando vine o sea le di a ella lo que yo le di a ella a quien en pura moneda se lo dio también por eso tiene un montón de moneda la bicha le di un minete a cinco y le di un dólar ¿cuánto le dijo a usted que andaba a mí me dijo ella que andaba siete dólares 5, 6, 7 me dijo entonces entonces la cosa está la cosa está de que viene y le di a niña Beatty es verdad que yo le doy una UTE o si me dijo la cosa está que clara entonces yo se la voy a pagar ahorita se la voy a pagar vayan me dijo si te alcanza dame me dice no no bien me alcanza cabalito las moneditas que traían cinco centavos eran 35 centavos entonces me sobraron las dos coras oiga dijo que traía cinco centavos oiga bien ya se enredó ya se volvió a enredar yo traía moneditas en cinco centavos